Aleluya Señor 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 A que llenos Si solo tú tienes palabras de vida Señor Señor A que llenos Si solo tú tienes palabras de vida Señor Señor A que llenos A que llenos Ayúdame a orar Ayúdame Señor 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 Ayúdame a orar Ayúdame a cantar Ayúdame a orar 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 Si no fuera por el Señor Ayúdame a orar 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname Y agárate, sáname Y agárate, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname 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 Así, así Así se daba Dios Así Así se daba Dios Así Así que Así, así, así se alaba a Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó con los desventos Ya llegó, ya llegó con los desventos Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó con los desventos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está el poder de mí Ya llegó, ya llegó, ya llegó con los desventos Ya llegó, ya llegó, ya llegó con los desventos No, 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 no ¡Aquí va, aquí va, aquí va! 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 ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va!